¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tremenda pelea, la que protagonizaron una jauría de siete mujeres por el amor de un conductor de una mototaxi en Comayagüela. El apetecido conductor de Borra Roja intenta separar a las dos mujeres quienes estallaron en celos cuando se encontraron frente al amor de sus vivas. Ellas iban acompañadas de cinco amigas quienes iniciaron una dura pelea entre ellas mismas. Ganar no solo a sus rivales, sino que el amor de un hombre. Se agarraron de las greñas, se tiraron al suelo, no les importó el inclemente sol, el pavimento sucio. Los hombres trataban de apartarlo, pero ellas volvían a agarrarse de sus cabellos. Los perros ladraban, las personas corrían de un lado a otro, pero nada detuvo la furia de estas mujeres. En este último video, captado por un televidente, se observa la tremenda pelea de estas siete mujeres. Todo el tráfico de Comayagüela se paralizó. Esa esquina se convirtió en un cuadrilátero de la furia de estas féminas. En un acto lleno de fe, amor y devoción, Feligresía celebra a la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Además, la Corte Suprema de Justicia declara inadmisibles los recursos interpuestos por ambas juntas del Congreso Nacional. En tanto, políticos aseguran que existe una crisis institucional, legal y constitucional en el Congreso Nacional y en el gobierno. Por otro lado, el comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, ha quedado en libertad. Asimismo, de los 110 productos que se manejan en Banasupro, en las tiendas solamente hay disponibilidad de 10. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. Hay que llegar a eso. Muy buenas noches, amigos, que nos acompañan a través de las pantallas de Grupo BTV y Telecentro. Sean bienvenidos a su suite informativa de las 7 de la noche, Impacto BTV Estelar. Les saluda a Felipe Valencia con todo el gusto del mundo, acompañado de dos bellas y profesionales. La licenciada Ruth Muñoz, licenciada Janet Flores. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Gracias. Nosotros ya listos con toda la información, Ruth. Muy buenas noches. ¿Qué le pareció, Janet, de esa pelea de estas muchachas? Compañeros, no sé si ponemos el video de lo que ocurrió en Comayabuela hace unos minutos, en horas de la tarde, ¿verdad? Indignante situación, definitivamente lo hablábamos tras cámaras y de verdad que, bueno, cualquier acto de violencia es condenable y sobre todo por lo que ellas lo hicieron, aún más, disculpando aquí al caballero presente. Tremenda pelea. Fueron seis personas, seis mujeres involucradas en esta situación. ¿Se imagina usted? No me veo en eso. Y ya viene el 14. Y en estos países donde acercan a siete mujeres, siete matrimonios, que la misma persona. Qué pesar, realmente. Qué pesar, bueno, Felipe. Iniciamos con las informaciones. Gracias. 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 Llenos de amor y esperanza. Así han llegado miles de feligreses a la basílica para venerar a la Virgen de Suyapa en el 275 aniversario de su hallazgo. Su fe hacia la morenita es inquebrantable. Desde diferentes partes del país han llegado a pedirle, agradecerle y pagar sus promesas. De rodillas junto a su hijo y con lágrimas en sus ojos, producto de la fe que desborda en su corazón. Así entró a la basílica de Suyapa, Doña Teresa García, quien viajó desde San Marcos de Colón para venerar a la morenita, patrona de Honduras, y pedirle por la salud de sus hijos. Uno de ellos con una discapacidad y el otro a la espera de una cuarta operación en su brazo, que hasta ahora no ha tenido buenos resultados. Te lo traigo de promesa porque él tiene una manito quebradita y le han hecho tres operaciones y espero que esta vez si se la van a hacer bien. Todas las noches me acuesto y me levanto, sin ni un peso, pero aquí estoy, sin ni un impido. Exacto, ya me lo hice el milagro. No me falta que me haga el milagro, la última operación de mi hijo, que es la que estoy esperando ahorita en mayo. Yo tengo un niño que es especial y lo he tenido en toda la vida y la muerte. La fe mueve montañas y la que existen los hondureños que aman a la Virgen de Suyapa lo demuestran cada año. Sus rostros lo dicen todo, reflejan esperanza y agradecimiento hacia la intercepción de la madre ante el padre. Pues si yo me alegra porque allá me decía una señora que no lo van a ver la Virgen. Y entonces ya me dirigí y le digo a la cipota cómoda, como va a ser, ya lo vamos de vuelta a la suya. Entonces nuestra madre habla bastante gente. Virgen es una patrona de todos los hondureños. Ella los cuida. La devoción no tiene límites para Doña Santos Rodríguez de Concepción de María. El dolor en sus huesos no es un motivo para quedarse en casa y faltar a la promesa que durante años le ha cumplido a la morenita. A sus 80 años, su fe se sigue fortaleciendo hacia ella. En esta ocasión solo espera que se les pueda brindar permiso para permanecer en vigilia durante toda la noche y poder cantarle las mañanitas en el 275 aniversario de su hallazgo. Tenemos la fe en Dios y en ella que ella nos va a dar salud, nos va a dar entendimiento de las cosas de Dios. Primero Dios, que si Dios nos permite que nos esté en lugar de quedar, nos vamos a quedar. Pero si nos está en lugar de quedar, nos nos vamos a quedar. Sin duda, cada 3 de febrero, el altar de la Virgen de Suyapa recibe las rosas más bellas de Honduras, llenas de amor y esperanza. Para Impacto BTV, con las imágenes de Ángel Maradiaga, les informó Janet Flores. Bien, no cabe duda que para todos los hondureños es muy importante la fe y sobre todo la Virgen de Suyapa. Es por ello que a esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro colega periodista César Uceda, que se encuentra en los alrededores de la ermita de Suyapa, para brindarnos detalles de todo lo que se está viviendo por allá a esta hora. Buenas noches. Bien, muchas gracias compañeros televidentes de BTV en este 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Justamente nos encontramos aquí en este Templo Santo, en donde los hondureños, todos aquellos hondureños que vienen del interior del país, esperan para poder ingresar al Templo Santo, pero desafortunadamente debido al tema de las medidas de bioseguridad, la Iglesia Católica ha determinado que se cierra a partir de este momento. Ya cuando son las 7 de la noche, pasados algunos minutos, ustedes como pueden observar, la orden que se ha dado es que se cierra en este preciso momento el Templo. Ya las autoridades han mencionado que son parte de las directrices que se han tomado para evitar el contagio del COVID-19, pero vamos a consultarle a las personas que piensan de esta disposición. Ah, es que nosotros como siempre todos los años venimos, entonces nos hace falta estar con ella. ¿Les hace falta? ¿Y desde dónde viene usted? Yo vengo de Dan Lí. ¿De Dan Lí el paradiso? Sí, y de Dan Lí siempre la visito todos los años. En ese sentido, ¿piensa que hay que dar un poquito más de apertura? Estas son medidas para evitar el tema del COVID. Sí, es cierto. Y es cierto, pero ¿y cómo? Si nosotros nos hace falta estar aquí. Ya me regala su nombre. Este, Ana. Bien, muchas gracias, Ana. Ya ustedes han escuchado, viene desde Dan Lí, el paraíso, también esta disposición. Vamos a tratar de dialogar con otras personas. Ya en este momento se cierra el templo. ¿Qué piensa usted sobre esta disposición, pues, para evitar el tema del COVID? Bueno, por una parte está, que tomen todas las medidas de seguridad, pero hay muchas personas que venimos de lejos, de algunas aldeas, y necesitamos pagar promesas. Pero, ¿qué se va a hacer? Tenemos que... ¿De dónde viene usted? Nosotros venimos de Río Bonito, Siguatepeque. Desde Siguatepeque, ¿cuánto tiempo para llegar aquí a Tegucigalpa? Sí, seis horas. ¿Seis horas? Seis horas, sí. ¿Ustedes piden que se tenga un poquito más de comprensión con las personas que vienen de larga distancia? Sí, porque, bueno, nosotros venimos de un sector algo cerca, hay otros que vienen de más lejos, y necesitan, necesitan pagar promesas, y cumplir con lo que han prometido, pero si no se puede, pues... ¿Me denle a su nombre? Wilson Misael Alvarado Gutiérrez. Bien, muchas gracias a don Wilson Misael Alvarado Gutiérrez, ya ustedes están escuchando, este es parte del ambiente que se vive justamente aquí en el Templo Santo, en donde ya se han cerrado las puertas, ya se han cerrado las puertas luego de que se dio la última misa, y recordemos que precisamente esta noche, a eso de las nueve de la noche, comienza la alborada, y se extiende hasta las tres de la mañana, en este sentido la población está pidiendo un poco de colaboración, de entendimiento, por parte de las autoridades de la Iglesia Católica, para, pues, compartir un poco, compartir con la Virgen Morena. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en estudio principal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado César Uceda, y gracias por brindarnos todos los detalles de lo que se vive aquí en la capital de la República, en la ermita de Suyapa. Pero para que usted vea que la devoción no entiende de fronteras, nos enlazamos hasta la zona norte con nuestra colega periodista Mariela Manzanares, que nos brinda los detalles de cómo se vive la feligresía allá en la zona norte del territorio. Muy buenas noches, Mariela. Buenas noches, Felipe Valencia, desde los estudios principales de Impacto BTV. Buenas noches. En efecto, nos encontramos en este momento en la Catedral de San Pedro Sula de la Iglesia Católica Parroquia San Pedro de Apóstol, en donde se está llevando a cabo una misa ya previo a la celebración del gran día de mañana en honor a la Virgen Suyapa. En esta ocasión está brindando la misa, está a cargo del padre Glenis Giovanni Mejía, en donde desde horas tempranas los católicos están realizando este acto de oración previo a esta gran celebración del día de mañana. Es importante tener en cuenta la celebración de este día, ya que a raíz de la pandemia estuvo por mucho tiempo suspendido. Sin embargo, ya se restablece nuevamente esta celebración que se celebra cada 3 de febrero en Honduras, indicando que se estará celebrando el 274 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, como le hacen llamar los católicos. Es importante también recomendarle a las personas que cuando asistan mañana a esta gran celebración lo hagan siempre con las medidas de bioseguridad para siempre estarnos protegiendo en todo momento. Vamos a escuchar ambiente de fondo para que puedan sintonizar la misa que está brindando el padre Glenis desde la Catedral de San Pedro Sula. Mucha atención. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos nuestros hermanos anotados, por sus familiares, hermanos difuntos, Francisca Membreño, Carmelina Membreño, Armando Carvallo, María Victoria Castro, María Victoria Martínez Castro, Padre San Martino, Pablo Ernesto Hándal, José Juan Jacobo Hándal, Regina, Naza, Trismetri Hándal, Carlos Ordoñez, Irene Gé, Alma Hándal, Sában, Coche, Lasteria Sintén, Marcelina Aguirre, Aurora Bertongo, Jorge Aguirre, Blanca Rosa Aguirre, María Villarquía, Carlos Aguirre, Sunita, Suya, Papertongo, Miguel Villarquía, María Villarquía. Ya escuchábamos en ese momento las palabras que está brindando el Padre Glenis Giovanni Mejía desde la Catedral de San Pedro Sula. En otra información, siempre abarcando ese mismo tema, queríamos recordar a las personas que mañana habrá un asueto de mediodía para empleados públicos por la festividad de la Virgen de Suyapa. Con este informe vamos a retornar a los estudios principales de Impacto BTV. Buenas noches. Bien, y mientras se celebra una sesión en el hemiciclo legislativo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha declarado inadmisible tanto el recurso de amparo presentado a favor de los ciudadanos Jorge Calix y la diputada Beatriz Valle, como el recurso de inconstitucional presentado en contra de la juramentación y elección de la Junta Directiva presidida por ellos. Ante ello, los analistas han asegurado que es más que evidente que este es un poder político dentro del hemiciclo legislativo. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia no podría, en este caso, resolver una situación que está dentro de un poder y no entre los poderes del Estado. Mientras tanto, la bancada de congresistas del Partido Nacional se pronunciaron este día por un diálogo para solventar la crisis institucional, legal y constitucional, como le han denominado estos parlamentarios, al conflicto a lo interno del Congreso Nacional, al señalar que repercute directamente en las acciones del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Parlamentarios del Partido Nacional demandan un diálogo urgente para solventar la crisis institucional, legal y constitucional, como le han denominado, y piden a la presidenta Xiomara Castro que intervenga en este problema del poder legislativo. Mandar un mensaje importante a Honduras. Primero, el Partido Nacional ha estado llamando al diálogo de manera reiterada estos últimos días, y no es hoy, lo hemos venido haciendo estas últimas semanas, llamando al diálogo, sobre todo al partido de gobierno, al partido que está con su alianza, porque este conflicto hoy, aunque no lo quieran llamar, hoy existe una crisis institucional, una crisis legal, una crisis constitucional, una crisis sin precedentes, y que nosotros queremos colaborar también como partido a que salgamos de esta crisis. Decisiones que para otros sectores fueron agendadas para mantener este poder del Estado bajo el control de un partido como ocurrió en el pasado. Ya viene la crisis, hoy vamos a aprobar, hoy vamos a introducir el proyecto de la ley de curarización eficaz, ojalá que te busques un buen abogado si estás metido en actos de corrupción, porque la ley viene por vos, y este pueblo dijo el 28 de noviembre, ni olvido ni perdón, y nuestro deber es cumplir la voluntad de ese pueblo. Que se integren todos los diputados a trabajar en este Congreso para legislar en favor del pueblo hondureño, y llevar a cabo las transformaciones que queremos y que tiene propuesta en su plan de gobierno nuestra presidenta Xiomara Castro, que ha sido un mandato, un mandato fuerte que le dio el pueblo hondureño con más de un millón setecientos mil votos. Congresistas llaman a estar pendiente de los decretos y leyes que se aprueban o imprueban en este poder del Estado, ya que definirá el futuro de muchas personas, entre ellos diputados reelectos. Con cámaras de Marvin Andino y en edición de Kenner Cruz, para Impacto BTV, César Eucera. La polémica del Congreso Nacional y todos sus matices tiene intereses ocultos, aseguran sectores, esto puesto que en ese poder del Estado se toman las decisiones más importantes para el país. La controversia que enmarca el Congreso Nacional podría tener matices ocultos, según sectores y esto debido a la gran importancia del poder legislativo en la democracia y política del país, ya que estos eligen a los magistrados del Poder Judicial y al mismo fiscal de la República. Recordemos que será este primer poder del Estado, llamado Congreso Nacional, el encargado de nombrar a magistrados de la Corte, a fiscal adjunto, entre otras autoridades. En tal sentido, analistas son del criterio que esta crisis tiene figuras de alto poder en el país y aunque ya se conozca la solución a nivel jurídico constitucional, no se realiza por negligencia. Simple y sencillamente, esto es un desorden organizado. Fíjame mi palabra, desorden organizado. Aquí hay mano o mano de actores que no dan la cara que están promocionando esta crisis. Pese a que sectores nacionales e internacionales piden un diálogo, los acercamientos ya se realizan y diputados del Partido Salvador de Honduras dan la bienvenida a los disidentes si esto se arrepiente. Algún interés hay y obviamente no fue el interés del pueblo hondureño, eso es claro. Ahí no podemos objetar que algo más, que algo alejado del interés del pueblo hondureño fue lo que motivó a una situación como la que se dio y obviamente, pues como le digo, es recapacitar y volver al lugar en donde les corresponde también estar. El Poder Legislativo es considerado el primero del país debido a su relevancia para poder realizar reformas, aprobación de contratos y sobre todo la elección de autoridades del Poder Judicial, mismo que no ha tenido el protagonismo necesario contra la corrupción y el narcotráfico en los últimos 12 años. Con imágenes de Walter Pérez para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Y a criterio del diputado Tomás Ramírez, la reelección de los diputados y alcaldes es necesario regularla y que solo se permitan tres periodos máximos. Posteriormente deben de dar opción a otra persona para que participe y sea electa. De esta forma se pueden evitar escenarios que comprometen en muchas ocasiones la estabilidad del pueblo hondureño. Un diputado, a mi punto de vista, puede ser reelecto dos o tres veces, no más. Dos periodos o tres periodos y lo mismo en alcalde, para darle oportunidad a la nueva juventud, a los que vienen, a los que aspiran. Creemos que estos cargos no deben de ser considerados como la casa de un funcionario, sino que también debe darle oportunidades a nuevas ideas. Y también considero que no es correcto que un diputado tenga 30, 20, 15 años en el ejercicio de una función. Aunque nuestra constitución no limita la participación en cargos públicos, pero es necesario legislar al respecto. Bien, y los actos de corrupción que se cometieron en la administración anterior, es necesario darles el enfoque judicial correspondiente para que ninguna quede en la impunidad. Así lo aseguró la diputada Fátima Mena al referirse al caso de los denominados hospitales móviles. Que los casos continúen, porque sabemos que hospitales móviles no solamente es un acto aislado de Marco Borán, sino que hay muchas otras personas implicadas, pues, que deberían ser sancionados respectivamente. Yo creo que ese es un caso emblemático de alto impacto, porque en medio de una pandemia donde, pues, evidentemente, Honduras no contaba con un sistema de salud, se había puesto muchas esperanzas de que esta fuera, parece mentira, pero una forma de tener acceso a oxígeno, a aire, para oxigenar una crisis en la cual, pues, se compró una chatarra, algo que no funcionó, y que todos esos dineros se hubieran podido invertir de forma más adecuada realmente en la infraestructura de salud que, pues, ya estaba básicamente inexistente. Bien, a esta hora de la noche nos enlazamos una vez más con nuestro colega periodista César Auceda, que nos brinda detalles, esta vez desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches, licenciado, cuéntenos cómo están las cosas por allá. La hora de tener que diga incapaz de resolver los problemas de este país. Bien, muchas gracias, muy buenas noches, licenciado Felipe Valencia. Tal como ustedes lo mencionan, en el estudio principal también, compañeros y compañeras, en este preciso momento, pues, únicamente se está leyendo un dictamen en lo referente a esta disposición que ha tomado la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, en donde aquellas personas que consumen menos de 150 kW serían beneficiados con el no pago de energía. En este preciso momento, como ustedes lo pueden observar, se está discutiendo este dictamen por parte de los miembros del Congreso Nacional, la Junta Directiva y también diputados que asisten a esta sesión ordinaria. Escuchemos a continuación. Ahora, lo van a cubrir las personas que cubran un aumento superior a los 500 kW hora. Pero, Barquero, quiero que nos explique la función que va a tener el sector no residencial y residencial al cubrir este subsidio, ¿verdad? Porque hay la inquietud del pueblo hundreño cuál va a ser papel del sector residencial al cubrir este subsidio a los más desfobrecidos. Muchas gracias. Sí, vamos, en este momento estamos hablando en la parte de la defensa de debate. Eso lo vamos a dejar más adelante para las preguntas. Ahora vamos a pasar a la parte de la defensa de debate. Solo le doy la palabra a algunos de los otros compañeros, pero al momento de la discusión vamos a tomar en consideración la pregunta que usted está haciendo. Tiene la palabra el honorable diputado Yuri Sávez. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Hoy considero que es un día de enorme beneficio para Honduras. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de decreto solicitándole a este Poder del Estado que le diéramos la discrecionalidad para ver las tarifas de energía eléctrica y a quién aplicarle el cobro y a quién deducirle el no cobro. Principio básico en una sociedad, el que menos tiene menos debe de pagar, el que más tiene más debe de pagar. Y eso es lo que se está aplicando ahorita en este decreto. Pero tenemos que ser claros, lo que estamos dándoles al Poder Ejecutivo, la discrecionalidad para que ellos apliquen las mejores medidas y se les rebaje a la medida de lo que ellos puedan aplicar al pueblo hondureño. Porque yo no voy a venir como diputado a aceptar que esto se lo trasladen a la clase media. La clase media de Honduras está golpeada. La clase media de Honduras ya no aguanta. La clase media de Honduras paga tasas de seguridad, paga impuestos por las tarjetas de crédito. Si se enferma va a la privada porque la pública no lo atiende. Sus hijos también están en la privada porque en la pública el servicio no está como debe de estar. La seguridad cuando está, necesitan seguridad, pagan guardia privada. El pueblo hondureño, el gobierno, los últimos gobiernos, a la clase media no le aporta absolutamente nada. Y es la que está manteniendo a los gobiernos. Entonces yo pido de manera enérgica, aquí está el representante del Ejecutivo, bienvenido al Congreso. Que esto no se lo vayan a trasladar a la clase media. Porque nosotros no vamos a poder tolerar eso y como Congreso no vamos a formar parte de eso. Que algún técnico allá en el Ejecutivo se equivoque y se le ocurra. Seguro estoy que con la buena intención que tiene el gobierno de doña Xiomara, la idea es que pague más el que más tiene. Pero yo insto, ahorita de manera enérgica, no después como dijo un compañero, es de manera enérgica, ahorita necesitan recuperarse los operativos para evitar a aquellos grandes empresarios que están robando energía. visitar aquellas grandes fábricas. En materia energética, en donde según lo que han mencionado, las autoridades de este poder del Estado se beneficiaría alrededor de un 69% de la población hondureña. Estamos hablando de un millón trescientas mil personas que se verían beneficiadas con esta disposición. En el caso de que sea aprobada, que hasta donde apunta todo lo que hemos escuchado, hasta este momento, sí sería aprobada en los próximos minutos, en las próximas horas. Nosotros continuamos con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, César Uceda, por esta importante información desde el Congreso Nacional. Por supuesto, estaremos al tanto de todo lo que se está desarrollando. Antes, igual vamos a darle pase a Felipe Valencia, quien se encuentra ya listo para que nos informe acerca de lo que está sucediendo en las redes sociales con esta guerra de tweets. Felipe. Estamos hoy a dos de febrero y todavía no sabemos quién es el presidente del Congreso Nacional, pero ya sabemos quiénes no quieren estar en ninguna junta directiva. Y otros congresistas que hace poco estaban realizando reuniones por Zoom, pero hoy fueron a pelear su puesto al Congreso Nacional. Sean bienvenidos a Guerra de Tweets, donde los protagonistas escriben lo que no siempre se atreven a decir. El primero en tuitear, por supuesto, que tuvo que ser Jorge Calix. El diálogo es permanente. Seguimos trabajando para lograr consejos que permitan a la presidenta Xiomara Castro hacer las grandes reformas que Honduras necesita. Jorge, necesitamos más decisiones y menos tweets. Pero continuaron, por supuesto, los tweets, algo que es bastante habitual aquí, es tener a Beatriz Valle. Así que vean usted lo que ha tuiteado esta congresista. Puedo adelantar que yo no estaría siendo parte de la integración de una supuesta junta directiva que pudiera surgir del diálogo. Mi puesto desde el primer día está a disposición. Voy a ejercer mis funciones desde mi curul. Diálogo siempre, imposiciones nunca. Y, por supuesto, las redes sociales que no perdonan, me olvidan, dicen, con todo respeto, tampoco es que la gente la quiera ver en la junta. Y ella respondió, pero no lo hago por eso. Saluditos. Bueno, bastante cordial la congresista Beatriz Valle, la mujer más votada de la historia de Honduras, asegura ella como diputada. Pero también, pues, brindó este tweet bastante curioso el congresista Antonio Rivera. Dice, este es mi curul. Más de 165 mil hondureños marcaron para que yo los represente. Y este curul no puede ser usurpado por un suplente de otro partido político. Estamos aquí para defender la democracia de Honduras y brindarle un apoyo total a las leyes que favorezcan al pueblo. Además de este tweet, adjuntó una fotografía desde el asiento en el Congreso Nacional. Curioso que hace poco no había ningún problema para reunirse por Zoom. Las cosas de la política. Pero también Quique Ortés, ex miembro del extinto Tribunal Supremo Electoral, asegura lo siguiente. La consolidación de Xiomara Castro, el reconocimiento de Enrique Reina. Gobiernos, amigos, el control de las Fuerzas Armadas y Policías. El control de la chequera del Estado ha hecho que la Corte Suprema de Justicia de la reelección se lave las manos en el conflicto político. Porque saben que si se meten, se van. Eso es lo que asegura Quique Ortés a través de las redes sociales. Hubo más comunicaciones, por supuesto, y ve usted el hombre que lo tiene pero clarísimo, Rasel Tome. Mira qué curioso es que un hombre de libertad y refundación se esté haciendo popular por los golpes. Muchas gracias a la comunidad salvadoreña de Nuevas Ideas de Seattle por este bonito detalle que me enviaron. La usaremos con mucha frecuencia. Saludos cordiales. Y en la fotografía y ahí, por supuesto, el estampado que trae en su camiseta este hombre que lo tiene muy claro, haciéndose famoso por los golpes. Pero otro hondureño que se hizo famoso por los golpes fue precisamente Teófimo López, que estuvo con el nuevo alcalde de la capital de la República, asegura Aldana. No me queda duda. Compartir con Teófimo y con la niñez de la colonia Betania solo es sinónimo de lo que tenemos a grandes ciudadanos de buen corazón, que también se interesan por el bienestar de nuestros niños y niñas. Las actividades recreativas para la niñez apenas comienzan. Miren, al final de esto se trata la política de ayudar a la población, por algunos como que se les olvida en el camino. Bueno, esa es la guerra de tweets y la información que nosotros tenemos, pues continúa surgiendo y nosotros tendremos más informaciones aquí en Impacto BTV luego de esta breve pausa comercial. Continuamos con las noticias y por unanimidad de votos, la Corte Suprema de Justicia ha dejado en libertad al comisionado de la Policía Nacional, Leonel Saucena. Este día en la sala segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional se llevó a cabo la lectura del fallo correspondiente en la causa instruida contra el ciudadano Leonel Sauceda y debido a que el ente acusador del Estado no ha presentado medidas de pruebas suficientes que puedan quebrantar el estado de inocencia de esta persona, esta sala ha dictado por unanimidad de votos un fallo absolutorio. A esta persona se le suponía responsable del delito de malversación de caudales públicos y también el delito de lavado de activos. Una vez dictado este fallo absolutorio, también se ha extendido la respectiva Carta de Libertad y se ha convocado a las partes para este próximo 9 de febrero a la 1.30 de la tarde donde se llevará a cabo la respectiva audiencia de lectura de sentencia. Mientras tanto, tras el fallo presentado por la sala de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público presentará un recurso de casación ante esta sala en contra del excomisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda. Durante un año, 11 meses y 10 días, el excomisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, permaneció en prisión tras ser acusado por el Ministerio Público de no poder justificar su fortuna familiar de unos 13 millones de lempiras en 11 años. Responde en derecho, es que se le rehabilite y se le vuelva a restituir en el puesto que se encontraba él antes de ser acusado. O sea, se probó con prueba determinante, con prueba que no quedaba lugar a duda que el general Sauceda, cada centavo que recibió de la Secretaría de Seguridad para gastos de funcionamiento de los diferentes distritos de San Pedro Sula fueron liquidados en legal y debida forma. El excomisionado lamentó que se haya cometido una injusticia que dañó su imagen y que lo alejó de su familia, como en el caso de su madre, quien además falleció horas antes de saberse su fallo, donde quedó absuelto de todos los cargos imputados. Algo ha hecho Dios en estos dos años es formarme, fortalecerme y capacitarme en el perdón. Perdonemos, no importa el daño que le hagan. Dios es el que tiene control de nuestra vida y Dios es el que sabe qué va a pasar. Nunca hubo una ofensa ni de palabra para mi madre. Yo la he amado, la amaba mi madre y pobrecita quizás ella sufría en estos últimos tiempos de saber que su hijo estaba siendo acusado falsamente. Una acusación terrible, falsa. Yo amo a mi madre, respetemos a nuestra madre. Su hijo aseguró que su padre tuvo que pagar injustamente por querer hacer lo correcto, pero que no existen rencores ante lo sucedido. Gracias a Dios se pudo conseguir su libertad y estamos agradecidos con Dios por eso. Nosotros estuvimos en nuestra casa, no tuvimos ningún problema con eso, porque eran bienes que eran nuestros. Por su parte, el Ministerio Público aseguró que presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para lograr la culpabilidad de Sauceda. Se va a interponer el recurso de casación. Eso es inevitable, se va a presentar el recurso de casación porque aquí han habido vulneraciones. Hoy, el día de hoy, no se ha hecho justicia. Aquí lo que se ha creado es impunidad. Y la impunidad, tarde o temprano, nos va a pasar factura. Luego de la captura y una serie de investigaciones, el Ministerio Público habría asegurado más de 30 bienes de origen ilícito a Sauceda. Con las imágenes de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, les informó Janet Flores. En otras informaciones, el comisionado Romen Martínez, quien hasta hoy asumió la titularidad en la Dirección Policial de Investigaciones, presentó este día su renuncia ante sus superiores. El directivo policial se mantuvo durante cinco años al frente de la institución y hoy, mediante una carta, comunicó su decisión al tiempo que agradeció a los militares, fiscales, jueces y periodistas por el apoyo brindado durante su servicio. Y los delincuentes han venido mutando con el pasar de los años. Han adoptado la utilización de la indumentaria policial y militar como suyas para ejecutar su accionar delictivo. La utilización de la indumentaria policial y militar por parte de miembros de estructuras criminales se ha visto más que evidenciada en los hechos criminales que estos grupos cometen. El alto mando de las Fuerzas Armadas aseguró que se buscan mecanismos para blindar esta modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo su accionar delictivo. Tenemos que ser más rigurosos en cuanto a esta vestimenta. En lo particular, la industria militar de las Fuerzas Armadas también pone su grano de arena a través de códigos que existen para que haya un mejor control de esta indumentaria. Hay que mejorar, definitivamente hay problemas. El caso más reciente, la masacre de Villanueva del pasado 28 de enero del presente año. Integrantes de la pandilla 18 se introdujeron a dicho lugar vestidos con este tipo de indumentaria. Posteriormente, asesinaron a miembros de otro grupo rival. En el lugar, se detuvieron a varios involucrados portando dicha vestimenta. Mire, es una situación bastante compleja, difícil de poder controlarlo. Se dicen que hay grupos que inclusive tienen su propio taller para la confección de algunos uniformes, de DPI, de maras antipandillas, PM. Para este exdirector de la Policía Nacional, la infiltración de células criminales en el área donde se confeccionan estos uniformes no se puede descartar. No podemos cerrar los ojos y saber que dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército, dentro de la policía, hay infiltraciones de bandas criminales donde estas personas aportan con uniformes y a veces con armamento a estas organizaciones criminales. Eso es así, lo sabemos, ha sido siempre, es ahora igual y lo que tenemos que hacer es evitar que esto siga pasando. Por su parte, algunos criminólogos son del criterio que las Fuerzas Armadas deben de saber cómo estos delincuentes obtienen estos uniformes. Ellos deben de controlar, deben de tener un registro de todo lo que sale de la industria militar castrense y quienes confeccionan estos uniformes, quienes provee el material inclusive, porque se supone que es un material de uso bien limitado o con un sistema de seguridad bastante complejo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde está la debilidad? Debe estar allá mismo, internamente. Son varios los hechos que han quedado filmados y donde se ve esta modalidad como una opción favorable y que les ha dado resultado a estos delincuentes, ya que sin complicaciones despistan a la autoridad. Con imágenes de Denis Velázquez para Impacto BTV, les informó Walter Pérez. Bien, por otro lado, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, asegura que el subsidio en la tarifa de energía eléctrica que el gobierno le dará a más de un millón de hondureños lo pagarán los industriales y el sector comercio. El subsidiar a un millón trescientos mil abonados de la ANE para que no paguen su consumo de energía le costará al Estado seis mil quinientos millones de lempiras al año. Y quienes lo pagarán será el Estado, el sector comercial y los altos consumidores, asegura el secretario de Desarrollo Económico. En total, son alrededor de seis mil quinientos millones de lempiras los que se ocupan al año para poder cubrir el consumo de las personas que están por debajo de los ciento cincuenta kilos. Esos seis mil quinientos millones es lo que hoy por hoy consumen las personas. De esos seis mil quinientos millones, hay una parte que la va a poner el gobierno y hay una parte entonces que la va a poner los consumidores de la tarifa industrial y los consumidores de la tarifa comercial. ¿En qué proporción va cada uno? Finanzas está trabajando en los números para poder definir cuál va a ser la proporción del aporte de cada uno. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica asegura que las personas que no pagarán el consumo de energía eléctrica siempre terminarán pagándolo, pero vía aumentos de precio porque los industriales y el sector comercio le trasladarán ese incremento a los productos que fabrican. Pero la manera como lo van a resarcir, seremos los mismos consumidores los que vamos a devolver esto que nos van a dar, por un lado, porque productos de canasta básica se van a ir al alza una vez que comiencen a transferir este costo de manera subsidiaria a mil doscientas empresas agrícolas, agroindustriales, productoras que lo van a trasladar al consumidor final y como dice, reza un dicho popular que del mismo cuero van a salir las correas. Los expertos en temas energéticos son el criterio que el gobierno deberá de hacer una estabilidad de precios de los productos de la canasta básica para evitar que los sectores que pagarán el subsidio no se lo trasladen al consumidor final. Bueno, aquí hay un tema de control de precios obligatorio y de monitoreo, porque si este incremento o este subsidio se traslada a las tarifas media tensión y alta tensión y esto incrementa el precio de producción que es trasladado a bienes y servicios de la economía, entonces al final de cuentas los que pagaremos de manera indirecta ese subsidio es la clase media y esto no se debe de permitir. No cabe ninguna duda que los altos consumidores y el sector comercio le trasladarán ese aumento que enfrentarán en sus tarifas de energía a los productos y servicios que producen, por lo que al final siempre será el pueblo quien tendrá que pagar las malas decisiones que se han tomado en la N.E. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción denunciaron que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tuvo un prejuicio de 1.500 millones de lempiras debido a la condonación de millonarias facturas de consumo a políticos y a grandes empresas que otorgó el anterior gobierno mediante el Decreto 129-2017, proyecto denominado Borrón y Cuenta Nueva, presentado por el expresidente Juan Orlando Hernández. El hecho de que la calificación se mantenga, recordemos que empezamos desde una calificación de B3 al inicio de 2013-2014, el hecho de estar en B1, todavía estamos en una posición considerada como una economía especulativa, o sea que no es realmente atractiva para inversión. Pero los fondos de inversión que necesitan o que tienen algunos recursos para correr estos riesgos o compran bonos o invierten en estos países. El hecho de que se mantenga la calificación B1 realmente es algo positivo para el gobierno que viene empezando y a pesar de la situación que se está pasando con la crisis política, que le mantengan la calificación que traía, yo creo que es como un espaldarazo, una buena señal, de que le dan todo el espacio para que no se vea afectado por estas situaciones. Los economistas catalogan como un espaldarazo para el nuevo gobierno que la empresa internacional calificadora de riesgo del país, Moody's, le haya mantenido su calificación de B1 con perspectiva estable a pesar de la crisis legislativa que enfrenta el país. El hecho de que la calificación se mantenga, recordemos que empezamos desde una calificación de B3 al inicio de 2013-2014, el hecho de estar en B1 todavía estamos en una posición considerada como una economía especulativa, o sea que no es realmente atractiva para inversión. Debido a las bolsas solidarias y a los bonos alimenticios que entregó el anterior gobierno durante su periodo de campaña, las tiendas Banasupro quedaron desestablecidas en un 80%. En estado de coma se encuentra Banasupro, ya que está desabastecido en un 80%, los anaqueles y frízeres están vacíos y apenas unos 10 productos de los 110 que maneja tienen en existencia. Según denuncias, el desabastecimiento se debe a la gran cantidad de bonos que entregó el anterior gobierno a los hondureños durante el periodo de campaña política. Lamentablemente los Banasupros están en una severa crisis que el desabastecimiento llega casi hasta en un 80% y esto obviamente causa malestar en la población porque todas las personas que realmente llegan a comprar a las tiendas Banasupro porque es más barato, porque hay productos accesibles a menor precio, no encuentran. Y este desabastecimiento fue como producto también de la bolsa solidaria que en la administración pasada tiraron más los 200.000 bonos que dieron a las personas para que lo pudieran cobrar en el proceso electoral. Doña Carmen Núñez, quien viene desde el interior del país para poder comprar en Banasupro los productos de la canasta básica a un bajo precio, asegura que le da tristeza al ver el estado de calamidad en el que se encuentra la Suplidora Nacional de Productos Básicos. Sí, siempre. Sí es más cómodo acá. ¿Y se encuentra que está totalmente desabastecimiento? Ay, sí, me da tristeza, pero ni modo, cuando vuelva a venir porque tal vez ya hay más productos. ¿Y qué productos que usted buscaba aquí no hay? Este, maseca, harina, este confles, pampres, bastante producto, arroz no hay, frijol. Los consumidores aseguran que el desabastecimiento que existe en Banasupro los obliga a ir a comprar la canasta básica a otros negocios a un mayor precio. Tiene que ir al mercado, tiene que ir al mercado, a otro establecimiento donde haya producto, aunque esté más caro. No queda de otra. ¿Eso es lo que le toca al pueblo? Lo que le toca al pueblo es eso, pagar y pagar, aunque no haya forma de pagar los incrementos de la canasta, tiene que seguir pagando el pueblo. ¿Es lamentable que Banasupro esté...? Es muy lamentable. Es un lugar donde aparentemente la gente de la clase media se ayuda con los precios y si no hay ahí, hay que ir a pagarlo donde estén. No queda de otra. Banasupro fue creado para que sirviera como un ente regulador de precios, vendiendo a bajo costo los productos de primera necesidad, pero al estar desabastecido, obliga a los hondureños a comprar la canasta básica a precio de mercado. Y este día fue juramentado el doctor y científico hondureño Marco Tulio Medina como el nuevo vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, como la noticia positiva, el Hospital Escuela cuenta con una nueva unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID-19. Esto gracias a la importante aportación de más de 7 millones de lempiras realizada por la Fundación Marfrey. Esta es la nueva sala de cuidados intensivos Fundación Marfrey, utilizada para la atención de pacientes en estado crítico en el Hospital Escuela, la cual cuenta con tecnología de punta y equipo de primera generación para salvar la vida de los hondureños, gracias a la importante colaboración de Fundación Marfrey que hizo realidad este vital proyecto. Es un placer para nosotros en Fundación Marfrey poder ver materializado un proyecto que arrancó el año pasado, en conjunto con el Hospital Escuela, por supuesto con el apoyo de la Secretaría de Salud y con otros aportantes que consiste en la inauguración de una sala de cuidados intensivos, de una unidad de cuidados intensivos como la que ven en este momento, con capacidad para 11 cupos y 4 cupos que permiten situaciones más críticas y hasta hemodiálisis. La Fundación ha donado 7.1 millones de lempiras para poder materializar este proyecto. Médicos del primer centro asistencial manifestaron su agradecimiento con la Fundación Marfrey, ya que en medio de la pandemia esta unidad es de mucho beneficio para el pueblo hondureño, ya que será utilizada en pacientes que requieren ventilación mecánica. Pues con mucho agradecimiento, la verdad es que estamos con todo el corazón con Marfrey por el apoyo que nos ha dado. Este es uno de los proyectos que nos ha ayudado a desarrollar, no es el único, nos ha ayudado en muchas ocasiones antes, pero este representa el día de hoy el de mayor impacto para la situación epidemiológica actual de COVID. Marfrey siempre ha dicho presente para solventar las necesidades del hospital-escuela, asimismo del sistema de salud nacional y sus profesionales, aportando desde el 2020 más de 28 millones de lempiras en diversos proyectos sanitarios para la población. Hasta aquí las noticias, el impacto BTV Estelar, siempre es un placer informarles. Gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!